Se va, si en verdad le quisieras tener Amar divino, Señor, alejará Ven a él, ven a él Jesús te llama, amigo Ven a él, ven a él Que despliega tu rey, Salvador Sigo al Hijo, que en el Señor te da Vas buscando a sus pies compasión Tierno Padre Jesús, haya paz Y tendrá en sus brazos Ven a él, ven a él Ven a él, ven a él Ven a él, ven a él Ven a él, que despliega tu rey, Salvador Si en verdad le quisieras tener Si en verdad le quisieras tener Él será tu doctor Ven a él, ven a él, ven a él Ven a él, Jesús te llama, amigo Ven a él, ven a él Ven a él, ven a él Que despliega tu rey, Salvador Ven a él, ven a él Que despliega tu rey, Salvador Que despliega tu rey, Salvador Que despliega tu rey, Salvador Y a Dios, que despliega tu rey, Salvador Que te espera tu buen salvador Ven ahí Ven ahí Que te espera tu buen salvador A su nombre Al nombre de Cristo Iglesia, Dios que es bueno Su presencia está aquí Aleluya Santo, tenemos que